LICOR BENDITO Licor bendito, que quitas los pesares, que alegras corazones, que ahuyentas el dolor. Te necesito cuando me encuentro triste, eres fiel compañero, de mi soledad. Licor, grato licor, eres el dios de mi dolor. Licor, grato licor, eres el dios de mi dolor. Cuando estás dentro de mí, alegras mi corazón, y es que mi vida sin ti, sufre un inmenso dolor. Licor bendito, que quitas los pesares, que alegras corazones, que ahuyentas el dolor. Te necesito cuando me encuentro triste, Eres fiel compañero, de mi soledad. Licor, grato licor, eres el dios de mi dolor. Licor, grato licor, eres el dios de mi dolor. Licor, grato licor, eres el dios de mi dolor. Licor, grato licor, eres el dios de mi dolor.